Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer enorme el poder dirigirme a ustedes para darles una idea general de lo que es los aspectos migratorios de lo que es el mercado laboral en México. Principalmente, digamos, todas las autorizaciones administrativas, visados, permisos, que una empresa o algún particular que quiera desplazarse a México para desarrollar alguna actividad empresarial, alguna actividad laboral, profesional, todas estas autorizaciones que tienen que obtenerse para poder permanecer allí y desarrollar sin problemas las actividades. Nosotros como empresa siempre, aparte de que tenemos presencia en varias partes del mundo, eso nos ha dado pie para tener un conocimiento de los detalles que siempre tenemos que tener en cuenta cada vez que vamos a movilizar, tanto el empresario que va a movilizar o la empresa que va a movilizar empleados a algún otro país, como particulares que tienen intención de desarrollar una actividad profesional en otros países. Entonces, luego, unas premisas básicas, hay una palabra fundamental que es planificación. Si hay alguna empresa que quiera realizar actividades, alguna actividad comercial, empresarial en México, como en México o cualquier otro país, tiene que planificar esa presencia y esa conquista de ese mercado, esa planificación tiene que pasar siempre por el recurso humano, porque es un poco qué personas tengo que desplazar como empresa, en este caso en México, para poder desarrollar la actividad que quiero realizar en el país. Y ahí es identificar ese recurso que tengo que desplazar, si va a ser de carácter comercial, de búsqueda de oportunidades, o si ya hay una oportunidad concreta, construcción de una planta, prestación de un servicio, planificar qué recurso humano tengo que desplazar para poder realizar esa actividad. Y como consecuencia de eso, inmediatamente es qué autorizaciones tengo que obtener, cuánto tiempo me tarda en la obtención de esas autorizaciones, para que este personal pueda desplazarse sin problemas a ese país. Y eso, algo que parece tan básico, es algo que hay cierta tendencia a obviar. Es un poco esa tendencia, bueno, no hay problema, va sobre todo cuando se trata de países tan afines como México, que nos eximen de un visado para una permanencia de corto plazo, siempre hay esa tendencia o la tentativa de, bueno, desplazo a la persona, puede estar por unos periodos, unos plazos, que ahora les voy a detallar, unos plazos determinados, y dentro de ese plazo, pues, vamos viendo. Eso al final siempre puede traer algún problema. Normalmente esa etapa la agotas, pero es ideal y es fundamental agotar esas etapas, esas facilidades que nos da, en este caso, el mercado, todo el régimen aplicable a temas de desplazamientos a México, por la proximidad, por la extensión de la que usan, por ejemplo, ciudadanos españoles, de visados para unas permanencias cortas por turismo, negocio, o sea, esa planificación es fundamental. Y poco mi idea es darle unas líneas generales de cómo está concebido el marco jurídico aplicable a las autorizaciones que tenemos que obtener para poder desplazar trabajadores a México. Ya desde el punto de vista de una empresa española o una empresa extranjera que quiera desplazar sus trabajadores a México. O incluso el propio particular, una persona que, oye, ve factible el desarrollo de una actividad de consultoría en México o desarrollo de alguna actividad profesional y quiere desplazarse allí a prestar esos servicios. Dentro de este marco, este contexto que nos explicaba la ministra, México se ha caracterizado por tener una claridad en las normas desde hace muchos años. Ellos desde los 90, México es un país que ha tenido como norma la transparencia en cuanto a las normas aplicables, por ejemplo, en todo lo relativo a inmigración. Ahora viene, ha pasado por una, o venimos de una modificación reciente de lo que es el marco general aplicable a permisos y visados en México en virtud de la aprobación del reglamento de la ley de inmigración, que eso ahora ya les hablaré de fecha, esto es desde noviembre del año pasado, tenemos un nuevo marco, que lo que ha hecho es simplificar las condiciones bajo las cuales se puede estar en México. Este nuevo reglamento de tener 30 calidades y características migratorias distintas en el marco jurídico anteriormente vigente, hemos pasado a tener tres condiciones, tres condiciones que después se traducen en nueve renglones, nueve categorías migratorias bajo las cuales se puede desplazar la persona, o podemos desplazar trabajadores extranjeros a México. La reforma viene dada, se asemeja un poco al esquema que tiene España, en cuanto a, deja un poquito la usanza, la antigua usanza, que se copiaba un poquito al esquema norteamericano, que había una distinción, había unas condiciones generales migratorias, que eran de inmigrante, inmigrado y no inmigrado, y pasó ahora a tener una diferencia de condiciones, que pasan de lo que es el visitante, que es un equivalente a la estancia en España, un residente temporal, que es equivalente a la residencia temporal en España, cuando hablo aquí de residencia también me comprende el desarrollo de alguna actividad profesional o laboral, que también incluye autorizaciones para trabajar, y después lo que llaman la residencia permanente. Esas son las tres condiciones en las que se ha simplificado el esquema. Dentro de ese marco es que nos vamos a mover cada vez que vayamos a desplazar un trabajador a México, o cuando nos vayamos a desplazar en términos laborales. Algo importantísimo es que siempre, sobre todo cuando se trata de desplazamientos a nivel particular, alguien que acaba de terminar una maestría o dice, bueno, tengo la suficiente preparación, tengo ya también, puedes tener cierta experiencia profesional, ves posibilidades de México, además que México es un país que está lleno de posibilidades, en eso se asemeja al resto de Latinoamérica, son países donde hay muchas cosas por hacer, tenemos una población creciente y eso significa oportunidades. Esa tentativa, el ir a nivel particular, hay una cosa que es muy importante allí, que eso es dentro de las notas introductorias que yo les marco en la presentación, es el hecho de que no cabe la posibilidad de un cambio de condición. El que viaja como turista no puede, pues posteriormente, estando en el país, cambiar sin tener que salir, cambiar su condición a una condición que le permita trabajar. Eso después, en un momento determinado, se van a ver obligados a salir. Hay otros países que te permiten ese cambio estando allí, por ejemplo, Perú, México no. Y eso es un punto importante a tener en cuenta, porque siempre ahí ese es lo primero que revisamos. Bueno, me desplazo al país, veo qué oportunidades hay y me quedo, porque eventualmente pudiera cambiar. México no lo permite, salvo que decidamos compartir vida conyugal o concubinaria, como en términos mexicanos, con ola mexicana o con alguien que resida permanentemente en México. Es importante que, que es parte también del esquema abierto que ha adoptado México, que no hay restricciones, por ejemplo, para adquirir propiedades, adquirir derechos reales, valores de renta fija, la condición migratoria no nos va a significar un obstáculo. Independientemente de la condición migratoria que tengamos en México, vamos a poder realizar este tipo de actos jurídicos. Eso es importante. Eso sí que a la hora de otorgar los documentos públicos que haya que otorgar para documentar esos actos, el notario o el funcionario público que le dé fe pública, pues sí nos pueda exigir acreditar cuál es la condición migratoria que tenemos en ese país. Siempre cualquier cambio de condición, tanto de Estado civil, de nacionalidad, eso siempre va a tener que comunicarse a las autoridades mexicanas, al Instituto Nacional de Migración. Ahora les voy a dar un listado de los que son los organismos públicos que están estrechamente vinculados con el tema migratorio en México, que son los actores principales, que siempre nos vamos a ver mencionados. Y nos vamos a tener que dirigir a ellos para hacer peticiones y solicitar las autorizaciones correspondientes. Es importante que, aun cuando, en el caso de ciudadanos españoles, que no requerimos de un visado para entrar en el país, siempre hay que tener en cuenta que en la entrada... Bueno, ya tranquilo, ya prescindí de la presentación. Ya la tengo... ¿Qué más yo quiero que no ustedes nos la... En la entrada, aun cuando estemos exentos los ciudadanos españoles, hay una serie de nacionalidades, que eso es un listado que siempre informan los consulados, las nacionalidades que están exentas de solicitar los visados para entrar, no para trabajar o para realizar otro tipo de actividades, pero para esa entrada de turismo. Aunque, aun cuando estemos exentos, siempre, cuando entremos al país, siempre vamos a... Nos pueden requerir acreditar tanto el alojamiento, los medios económicos que poseemos, y el acreditar que va a ser una estancia temporal. En estos casos no deben ser de 180 días. Y eso se acredita, pues, con un billete de vuelta, que es lo que nos va a... Les vamos a dar tranquilidad a las autoridades, que no... Por lo menos con esa condición de visitante, no nos vamos a quedar. Exactamente igual pasa cuando queremos entrar a cualquier país el miembro del acuerdo de Schengen. Allí la reciprocidad es fundamental, es característica común. Hay una serie de países, hay una serie de países que tienen facilidades a la hora de la obtención de autorizaciones, por ejemplo, Estados Unidos, en virtud de los acuerdos de cooperación e integración, Canadá, Japón, Reino Unido, los países miembros del acuerdo Schengen, son países cuyas nacionalidades nos van a representar facilidades a la hora de poder desplazar trabajadores a México. Como siempre, cualquier solicitud de visado, de permiso de internación o de trabajo, nunca vamos a tener garantizado, aun cuando podamos estar cumpliendo todos los requisitos, nunca vamos a tener garantizado la obtención de tanto el visado como el... pues siempre hay un margen de discrecionalidad y esto no es característica única de México, esto es característica de todos los países. El marco jurídico que nos va a regular estas condiciones migratorias en México viene determinado principalmente por la ley de inmigración. La ley de inmigración actualmente vigente en México entró en vigencia el 26 de mayo del 2011. Es la ley, es la ley marco que nos va a regular todo lo relativo a la entrada y salida de personas en México. Ese es el texto fundamental. De esa ley quedaron pendientes, aun cuando se aprobó, aun cuando entró en vigencia en general en mayo del 2011, quedaron unos capítulos del título cuarto, que es precisamente los relacionados con los visados y condiciones de estancia, quedó sujeto a su vigencia, quedó sujeta a la entrada en vigencia de, o el desarrollo posterior vía reglamento. Entre la ley y el reglamento pasó un año aproximadamente, de forma tal que en noviembre del año pasado se aprobó el reglamento y es cuando se simplifica el marco de... sí, el marco que regula todas las condiciones bajo las cuales un extranjero, condiciones migratorias bajo las cuales un extranjero puede estar en México. Es lo que les decía, de las 30 categorías, de las más de 30 categorías, pasamos a tres categorías fundamentales, que es la de visitante, residente temporal y residente permanente. Ahí van a ver, aquí el organismo público rector fundamental de todo lo que tiene relación con el tema de migratorio en México, es el Instituto Nacional de Migración. Esa es una página, yo les invito a que visiten la página, porque van a ver, es una página muy bien elaborada, tienen en detalle todos los trámites que se pueden realizar ante el Instituto o que se deben realizar ante el Instituto. Como les decía, esto es una característica que tiene México y es verdad que es un aspecto bastante a resaltar. Ellos tienen una claridad meridiana en todo lo que son las reglas. Y van a ver que cuando esta simplificación a veces cuesta creérsela. Hoy en día México es de los países donde más fácil resulta desplazar un trabajador. Nos sucede algo similar y también tiene afinidad, porque está en el país del Pacífico y miembro de la Alianza del Pacífico, que también entró en un proceso de reforma reciente, que es Colombia, y también ha ido por esa vía. Está de forma pionera en México con esta simplificación. Y van a ver que es fácil, en términos generales, es fácil desplazar un trabajador a México. Hay otros países que tienen más trabas, pero México es un país especialmente facilitador de la migración profesional. O sea, cuando hay detrás un proyecto, un desarrollo de un proyecto empresarial, de una inversión importante, o incluso cualquier inversión, el desplazamiento resulta fácil. El órgano rector del Instituto Internacional de Migración. Después nos vamos a encontrar con los consulados que van a ver. Yo les voy a dar ahora, les voy a dar un, porque el tiempo tampoco nos permite mucho detalle, pero un poco las categorías que tenemos dentro de estas condiciones migratorias, las categorías que más usualmente se van a utilizar bajo el perfil empresarial o persona emprendedora que quiera viajar a México. Los consulados van a ser otro de los actores fundamentales, y normalmente en tema de visados, bueno, visado es fundamental el consulado, porque es el consulado el llamado a otorgarlo. Después nos vamos a encontrar, y ya una vez que el trabajador se ha desplazado, incorporado a la nómina de la plantilla de la empresa, en México vamos a encontrar el equivalente a nuestra seguridad social, que es omniprociente cada vez que hablamos de una relación de trabajo, que ya tenemos el Instituto Mexicano de los Seguros Sociales. También existe una obligación de registrar al empleado que va a formar parte de la nómina o de la plantilla de la empresa. Y obviamente, porque siempre está asociado el servicio de administración tributaria, que es el famoso SAT mexicano. Ya cuando el desplazamiento cumple un determinado periodo, pues empieza a asomar su cabeza el gran recaudador. Entonces vamos a tener el típico problema, que cada vez que tenemos un desplazamiento, aparte de las obligaciones de carácter, temas de seguridad social, pues siempre va a venir el tema tributario. México en ese sentido, pues tiene, con muchos países tiene tratados para evitar la doble tributación y eso es una gran ayuda para evitar que por el mismo ingreso la persona sea grabada doblemente. Entonces tendríamos, ¿quiénes son los protagonistas principales? Que sería el Instituto Nacional de Migraciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de los consulados, el Instituto Mexicano de Seguros Sociales, el Servicio de Administración Tributaria. Estos son los organismos públicos fundamentales con los cuales vamos a tener que lidiar cada vez que nos desplacemos a algún trabajador a México, trabajador extranjero, obviamente. Estos desplazamientos pueden darse dentro de diferentes supuestos, dependiendo de lo que nos vaya a arrojar la planificación que yo les comentaba al principio, que es fundamental. Bueno, primero identificar a quién tenemos que desplazar, a quién tenemos que trasladar, qué características tiene, qué actividades me va a desarrollar. ¿Qué puede pasar desde una empresa que esté prestando un servicio y necesita desplazar, sobre todo, bueno, en el área de informática, que es muy común, tienes que desplazar consultores o en algunas otras áreas, o que vas a, adquiriste una fábrica y quieres desplazar a trabajadores que vayan a gerenciarla, a dirigirla, por ejemplo. Ahí nos vamos a encontrar que podemos tener esa planificación, nos puede arrojar que, sí, lo que necesitamos son personas que estén por periodos cortos identificando oportunidades o los plazos que nos da la legislación mexicana, pues no son suficientes y podemos tenerlo dentro de la primera categoría que les comentaba, que era la de visitante. La categoría de visitante, la condición migratoria de visitante, siempre nos va a significar unos plazos de 180 días. Esa es la norma. Entonces vamos a tener dentro de la condición migratoria de visitante, tenemos unas que son sin permiso para realizar actividades remuneradas y otras que sí nos van a permitir realizar actividades remuneradas. Incluso, dentro de la categoría de visitante, nos vamos a encontrar con vamos a tener un trabajador que por un periodo de 180 días, pues un forme máximo de 180 días, pues vaya a ser incorporado a la plantilla de cuando son actividades remuneradas, él siempre ahí va a aparecer el Instituto Nacional de Migración. Es decir, vamos a necesitar una autorización previa para que el poder desplazar a ese trabajador. una autorización que cuyo organismo competente para otorgarla es el Instituto Nacional de Migración. El Instituto Nacional de Migración, cuando ahora le vamos a hacer un repaso a lo que es un proceso, procedimiento tipo para, 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 bueno, que es el que estamos utilizando más con nuestros clientes. Van a ver el, 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 que el Instituto Nacional de Migración está participando desde el comienzo hasta el final del, del procedimiento. Vamos a tener que, 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 que actuar con ello. Dentro de esta categoría de visitantes, pues, hay, tenemos, puede haber visitantes por razones humanitarias, por fines de adopción, eh, trabajadores fronterizos, pero, bueno, básicamente, el, hoy en día, para, para un desplazamiento de una empresa española, de un trabajador de una empresa española, normalmente con los, estas dos primeras categorías de con o sin permiso para realizar actividades remuneradas, la verdad que, eh, han resultado lo suficientemente amplias como para, para, para poderse utilizar. Esto nuevamente, esto es para, 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 para desplazamientos de corto plazo. Después, eh, si son personas, si son, eh, trabajadores que vamos a tener, eh, que vamos a requerir que estén por, por más de 180 días, es cuando entran, en, en, en juego, el, la condición, eh, migratoria de residente temporal. Ahí tenemos, eh, pues, empleados que van a, ocupar una determinada, posición, una determinada, cargo en, en, en alguna empresa, en, en México, y, eh, claro, son, eh, son desplazamientos, ya, eh, planteados a largo plazo. Entonces, claro, ya la, 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 la condición migratoria, eh, de visitante, nos resulta insuficiente, y, pues, podemos acudir a, 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 a esta condición migratoria de residente temporal. Ahí vamos a tener la, la facilidad que da México, porque muchas veces, el, el, hay países donde, eh, eh, o tienes que contratar, o el, o el, o el empleado es contratado en destino, o no tienes posibilidad de desplazarlo, porque no, no te dan, hoy en día, cada vez son menos los países que, México, eh, nos da la facilidad de, el trabajador lo podemos mantener en nómina española, o sea, recibir la remuneración desde España, y, aún así, ser desplazado como residente temporal. Esta es una autorización, eh, que nos va a permitir, el, poder desplazar al trabajador, por periodos de hasta cuatro años. Y, eh, y, claro, es un residente temporal, que, va a poder realizar actividades remuneradas, en, en México. Si el trabajador, el trabajador mantiene la nómina en, en, en su país de origen, en este caso vamos a poner el ejemplo de España, el, el trabajador, el, no va a requerir, no vamos a tener, no vamos a tener la necesidad de, eh, ir al Instituto Nacional Migratorio, previamente, de migración, para, eh, solicitar una autorización. El procedimiento se inicia en el consulado, se hace la solicitud en el consulado, y el, y es el consulado el que nos va a otorgar el visado, que, después, posteriormente, una vez que entre la persona en México, pues, va a ser cambiada por, por, por la tarjeta de, de, de residente temporal, que es la que va a servir para acreditar su condición migratoria, en, ya por el resto del, del, del periodo. Empezamos con un periodo de un año, y, después renovables hasta los cuatro años. eh, igualmente, bueno, o a diferencia de, 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 de este supuesto, cuando la persona va a ser contratada, o va a pasar, a pasar, a incorporarse en la plantilla de la empresa mexicana, ahí sí es necesario, eh, hacer la solicitud previa del permiso de internación en el Instituto Nacional de Migración. Una vez que tengamos la autorización, el, la persona podrá dirigirse al, 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 al consulado. El procedimiento es, eh, nos lo va a, determinar este claro, este es el, el, tuve que, eh, he apelado a lo que es el, 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 el caso más común, ¿no? Eh, una de las características fundamentales de esto es, de este, de este tipo de, de, de desplazamientos es que siempre vamos a necesitar a requerir que una empresa constituida o establecida legalmente en México se haga responsable solidaria por el desplazamiento. Después las formalidades para poder acreditar esa responsabilidad solidaria, eh, 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 es bastante sencillo, no hay, no hay, no es, no es, no es algo complicado. El, el, claro, este trabajador, una vez que, eh, si va a ser incorporada, la no en la nómina en, 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 en México, tenemos, la, requerimos la autorización previo e insidituto nacional de inmigración, se acerca, se acerca, el, eh, se puede, eh, ir a cualquier, eh, consulado de México, que es una particularidad que tiene México, que, eh, no tienes que ir al país, al consulado de México, al consulado, al consulado del país de residencia de la persona, o del país de nacionalidad de la persona, sino que se puede acercar a cualquier consulado. ¿Qué eso representa? Para la persona que ha ido a México a ver qué oportunidades de trabajo, obtiene una oferta de empleo, representa una ventaja porque si bien no se puede hacer el cambio sin salir, pero sí puede una empresa iniciar el procedimiento de autorización, una vez que lo tenga la persona salir y puede ir a cualquier consulado de México. España, por ejemplo, no tiene esa facilidad porque te obliga a ir al consulado del país de residencia. Una vez que tienes la autorización, si la persona va a ser incorporada, si no, no nos hace falta, la persona tiene que ir al consulado, es un trámite personal, obtiene el visado y después ingresa a México. En México inicialmente va a tener que cumplimentar un formulario, que es el formulario de migración, formulario migratorio múltiple que sustituye a los antiguos FM2, FM3, que era más complejo con el marco jurídico derogado, y eso le va a servir para acreditar su condición hasta tanto solicito su tarjeta de residente temporal. Entonces, digamos, estamos hablando del caso de residentes temporales, no de visitante. Cuando el visitante va a estar los 180 días, no tiene necesidad de solicitar una tarjeta de residente temporal. Cuando el plazo del desplazamiento va a exceder los 180 días, si es necesario que la persona, una vez que entre, cumplimente su formulario, que se lo van a sellar en el puerto de entrada, y tiene 30 días naturales para hacer la solicitud de la tarjeta de residente temporal. Van a ver en la presentación, ahí tienen el visado, un visado tipo, van a ver el formulario migratorio, y van a ver la tarjeta de residente. Ahí lo que quería era también, porque al final todo esto se traduce en unos documentos oficiales, que son los que nos van a permitir acreditar la condición migratoria que poseemos en México. Y para personas que vayan a adquirir viviendas, a realizar alguna inversión, o realizar algún acto jurídico que requiera, o requiramos la participación de algún funcionario público, notario, nos van a obligar a acreditarlo. Nuevamente, la condición migratoria no es un alimitante, pero sí nos van a exigir acreditarlo. Esos son los tres documentos básicos. Y el procedimiento es, Instituto Nacional Migratorio, cuando la persona va a estar, va a ser incorporada a la empresa en México, visado, entramos, y después hay que solicitar la tarjeta de residente temporal. Un poco, la idea es que, esto es un pequeño esbozo de lo que sería el marco de posibilidades. Obviamente, esto no pretende sustituir el análisis particular de cada caso, que se tiene que necesariamente hacer para, bueno, poder determinar cuál es la mejor opción migratoria. Nuevamente, reiterarles, México lleva muchos años con una política consona migratoria, consona con un país que por muchos años ha estado abierto a la inversión, y bueno, que quiere hacer las cosas bien. Muchas gracias. Ha sido un placer. Probablemente yo no voy a poder acompañarles en la mesa redonda. Los datos míos los va a tener la escuela. Siéntanse completamente libres de enviarme cualquier correo, cualquier consulta que podamos hablar. Me pueden llamar cuando quieran. Estoy a su entera disposición. Gracias. 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 Gracias.